¿Cómo preparar unas donas trenzadas o un pan trenzado o donas azucaradas o trenza azucarada? Como le guste llamar, es una receta muy fácil, muy poquitos ingredientes. Espero que te guste y comenzamos. Hola, ¿qué tal plebes? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Para nuestra receta de hoy vamos a hacer unas donas trenzadas azucaradas o un pan azucarado o unas donas trenzadas o como le guste llamar. Para preparar nuestro pan vamos a necesitar harina de fuerza o harina para pan, como tú la conozcas. Tenemos azúcar también, aceite, levadura, huevo y el agua tibiecita para activar nuestra levadura. Estos son nuestros ingredientes, son muy poquitos y vamos a comenzar. Primero que nada vamos a poner a activar nuestra levadura. Voy a poner aquí en este tazón el agua tibiecita. Son 200 mililitros de agua y una cucharada de levadura. Recuerda que los ingredientes exactos te los dejo en la cajita de descripción. Vamos a mezclar muy bien, que no nos queden grumitos. Vamos a darle una buena mezcladita. De la misma cantidad de harina y de azúcar que te pido en la receta, de ahí vamos a agarrar una cucharadita de cada una. Una cucharadita de harina y una cucharadita de azúcar. Esto es para activar la levadura más rápido. Dicen que es como alimento para la levadura. Así que se lo vamos a poner. Vamos a mezclar muy muy bien, a deshacer bien el azúcar, los granitos de azúcar que se disuelvan bien en el agua. Vamos a dejar aquí, a que empiece a espumar, a que veas tú que la levadura está buena, en buen estado. Lo vamos a tapar y aquí lo vamos a dejar. Aquí ya está, miren, empezó a espumar. Quiere decir que sí está buena la levadura. Le voy a agregar aquí el azúcar. Se me pegó porque el trastecito estaba mojado y se me pegó el azúcar, miren. Pero aquí la echamos. No la vamos a desperdiciar. Aquí son 70 gramos de, 75 gramos de azúcar, más la cucharadita que serían como 80 gramos de azúcar. Pero ya sabes que ahí en la cajita de descripción te dejo exacto lo que necesité. Vamos a disolver muy, muy bien el azúcar. Aquí en nuestra mezcla, déjenme lo acomodo bien. Aquí está. Vamos a disolver muy bien. Ahora le voy a agregar el aceite. Aquí puedes hacer, yo estoy utilizando aceite de canola, pero tú puedes utilizar el que gustes de canola, de vegetales, de maíz. Si te gusta el sabor del aceite de olivo, agrégale aceite de olivo, de aguacate, de coco. El aceite que tú quieras agregar, aquí se lo puedes echar. Vamos a integrarlo muy bien. Muy bien en tigradito para disolver muy bien el azúcar, porque todavía siento granitos de azúcar. Por eso estoy mezclando mucho. Voy a agregar ahora la pieza de huevo. Así vamos a, no se deja quebrar. Ahí está. Vamos a agregar el huevo y vamos a mezclar muy, muy bien. Así mezclamos, mezclamos y mezclamos. Quiero pedirte a ti que vas llegando aquí de casualidad. Si no estás suscrito a mi canal, te invito a que pases a revisar su contenido. Si te gusta, te quedes, te suscribas y formes parte de mi comunidad. Aquí ya tenemos nuestra mezcla de todo. Ahora vamos a empezar a agregar el harina, poco a poquito. Aquí voy a agregar una parte. Voy a mezclar con una espátula, una cuchara, un tenedor, con lo que tengas. Si tú tienes máquina, la batidora, esas que traen el gancho para la masa, lo puedes hacer. Ahí le echas todo y lo vas echando todo y ahí lo agregas. Nomás pones a activar la levadura. Ya que veas que está activada, le empiezas a agregar todo y listo. Lo mezclas unos 5 o 10 minutos y ya está. Aquí le voy a agregar yo todo. Así vamos a sacar bien todo de la harina. Aquí ya hice mi cochinero. Miren, una limpiadita. Voy a dar una mezcladita aquí, nada más para que se integre bien el líquido con la harina. Vamos a mezclar poquito. Y ahorita vamos a pasar a nuestra mesa de trabajo para dar una amasadita. Aquí ya está. Mira, aquí voy a dar una mezcladita leve. Voy a limpiar mi espátula. Y voy a amasar un poquito para agarrar todo lo más que pueda. Ahora voy a volcar aquí en mi mesa de trabajo. Vamos a sacar bien todo, todo de la harina. No me gusta hacerlas en trastes de vidrio o en tazones de vidrio porque se pega. Pero siempre se me olvida cuando lo estoy haciendo. Me acuerdo ya que los amasé. Miren, aquí le voy a dar una amasadita unos 5 minutitos nada más. Nada más hasta que nos quede una masita lisita. Que se integre bien todo. Si tú ves que te está quedando medio seca, puedes mojarte las manos y amasar. O agregar una cucharadita, dos de agua. No mucha. Porque no necesita mucho. Miren, aquí ya está. Voy a yo rociar un poquito de aceite en aerosol en el tazón. Para que no se pegue mi masa. Miren, aquí está la masita. Quedó lisita. Miren, aquí está lisita. Está un poquito elástica. Miren, la presiono y se devuelve. Así. Vamos a dar una amasadita. Voy a ponerlo yo ahí en mi tazón. Voy a rociar aceite en aerosol para que no se reseque. Voy a cubrir con un trapito de cocina o con una bolsa, un plástico. Y voy a dejar reposar una hora. Y ahorita volvemos. Aquí ya está. Miren, aquí ya dobló su tamaño. Voy a empezar a desinflar, a ponchar, a sacar todos los gases que se hicieron, que se formaron con la levadura. Vamos a empezar a estirar para sacar bien todo el aire. Voy a enrollar así como un taquito. Para sacar bien, bien todo el aire. Así voy a traer una espátula para cortar. Aquí está. Miren, aquí vamos a hacer los cortes. Depende de qué tamaño queramos nuestro pan. Yo voy a cortar así como unos 5 o 6 pedazos. Pero de ahí voy a sacar más. No van a ser de este tamaño. Miren, vamos a empezar a amasar. Voy a empezar a juntar todas las puntas. Lo volteo y así en mi mano. Así le doy, lo formo una bolita. Que el cierre quede hacia abajo. Para al bolearlo se desaparezca o se tape. Miren, así juntamos todo. Y damos una boleadita, perdón. Así voy a retirar estos de aquí porque me están estorbando. Ahora lo vamos a hacer aquí en la mesa. Así de igual manera juntamos todas las orillas. Todas las esquinas. Así volteamos y amasamos. Aquí en la mano nos vamos a dar cuenta. Qué tan grandes están. Así vamos dándole vuelta. Y si miren, agarras una que te haya quedado bien. Y ya con esa tienes para irte dando cuenta de qué tamaño las vas a hacer. Miren, aquí yo siento que esta de acá está muy grande. Y le estoy quitando y quitando. Pero me sigue quedando grande. Entonces le vamos a estar quitando para que nos quede más o menos igual. Aquí agarro otra bolita. La hago igual. Junto las esquinas. Le quito un pedazo porque está muy grande. Así. Siento que sigue grande. Miren, le quito más. Así hasta que yo misma sienta que están del mismo tamaño. Así las vamos a hacer todas. Hasta ver cuántas nos salen. A mí me salieron, se me hace que 10 o 12. Ya ni me acuerdo. Así. Vamos a ir dándole. Mira, aquí ya las tengo. Ya están reposadas. Yo las dejé reposar como unos 10 minutos. Y entonces vamos a empezar a estirar. Vamos a tapar para que no se resequen. Vamos a empezar a estirar nuestras masitas. Así las vamos estirando. Tratar de que del medio no nos queden gruesas porque es donde le vamos a doblar. Y ahí se va a mirar muy grueso. Tratar de que nos quede más o menos del mismo tamaño todo. Miren, aquí otra manera de hacerlo es estiramos la bolita. Le hacemos así como taquito para sacar toda la burbuja de aire. Presionamos para sacar el aire y empezamos a extender. Así extendemos y extendemos. Hacemos un rollito más o menos del mismo tamaño. Y luego ya que lo tengamos vamos a empezar a torcer con una mano para un lado y con la otra hacia el otro. Aquí yo ya estoy prendiendo mi cazuelita del aceite. Pero la puse muy bajito para que se empiece a calentar muy despacito. Miren, aquí le damos para un lado y hacia el otro. La juntamos, subimos y solita se da vuelta. Ya nada más le damos una vueltecita. Pegamos bien las puntas y ya está. Lo mismo hacemos con la otra. La extendemos, la enrollamos como taquito. Y empezamos a extender. Aquí las vamos a dejar reposar otros 10 minutos más o menos. O si tú quieres, en lo que haces estas. En las que empiezas a hacer, yo como son como unas 10, 12. Entonces de aquí a que termine yo creo que mi aceite ya va a estar listo. Y ya van a haber reposado unos 5 o 10 minutos. Entonces por eso yo ya la prendí. Pero tú déjala reposar unos 10 minutos para que vuelva a esponjar la masita. Aquí tenemos otra. Hacemos lo mismo. Extendemos. Enrollamos como taquito. Sacamos bien todo el aire. Y empezamos a extender. Si tú tienes termómetro para medir el aceite, el aceite tiene que estar a 350 grados. Vamos a extender bien. Le damos de un lado hacia el otro. Así, de un lado. Una mano para un lado y otra para el otro. Enrollamos y enrollamos. Y luego juntamos puntas. Y ya se forma nuestra trencita. Así, ahí ya están. Ya nada más damos unos doblecitos y ya está. Ahora vamos a esperar a que se encaliente el aceite. Aquí no está nuestro aceite. También tengo un trastecito con azúcar para espolvorearlas. Voy a echar yo una bolita de masa. No está caliente todavía. Lo voy a dejar que se caliente más. Aquí voy a echar otra bolita. Ya está un poquito más caliente, pero no lo suficiente. Vamos a esperar más. Aquí miren, ya como te digo, si tú tienes termómetro, voy a echar aquí mi tercera bolita. Aquí ya vi que pronto subió. Quiere decir que ya está agarrando más temperatura, que ya está caliente. Si tú tienes termómetro, puedes medir que sea 350 grados. Aquí yo lo hubiera, tenía que haber dejado un poquito más. Porque mira, está caliente, pero no lo suficiente. Ahí está. Voy a empezar a dorar mis donas trenzadas o mis trenzas. Aquí, aquí la vamos a dorar como te gusten. Que tan doraditas te gusten. Como las quieras hacer. Pero sí tiene que durar más o menos como un minuto. Para que estés segura de que están bien cocidas por dentro. Así las vamos a dejar ahí. Puedes darle la vuelta, todas las vueltas que quieras. Hasta que veas que están en el doradito que a ti te gusta. Aquí vamos a estar esperando a que se cocinen por un ladito. Vamos a darle una vueltita ahorita. Para que vean cómo se va dorando allá por el otro lado. Miren así. Así las vamos a ir dorando todas o cocinando todas. De aquí las vamos a sacar. Yo las voy a pasar a esta cazuelita que tengo aquí a un lado. Hasta que escurra un poquito el aceite. Y después las voy a pasar al azúcar. Las voy a espolvorear de azúcar. Y para... Tiene que ser en calientito. Porque si no, no se les pega el azúcar. Si ya se enfriaron y ya no se les va a pegar el azúcar. Tienen que estar tibias. Por eso yo nada más las dejo un ratito aquí que se escurra. Y luego ya la paso al azúcar. La revuelco. Y ya. Así ya está lista. Aquí ya esta yo creo que ya está lista también. Ahorita la vamos a sacar. Así le doy otra vueltita. Para que se dore bien. Recuerda si tú quieres ver más recetas de pan. Recuerda que tengo una lista de reproducción. Que se llama panadería paso a paso. Ahí vas a encontrar todas las recetas de pan. Que yo he hecho. Vamos a poner otra. Miren esta ya. Está más calientito el aceite. Me empezó a burbujear más rápido. Así es como debe de ser. Miren esta aquí ya se escurrió un momentito. Ya la voy a pasar al azúcar. Aquí le vamos a esperar a esta. Un minutito yo creo por lo mucho. Aquí para que se dore bien. Y aquí como el aceite está calentando. Ya tienes que tener más cuidado. Porque se te pueden quemar. Aquí la vamos a ir volteando. Le puedes dar todas las vueltas que quieras. Para que quede del dorado que tú gustes. Así. No más que el aceite no esté a muy alta temperatura. Porque se te van a quemar muy pronto de arriba. Y van a quedar crudas por dentro. Aquí vamos a estar dándole vueltas. A estar sacando la dona. Miren aquí yo creo que casi está ya. Así ya está la dona. Así la quiero yo de doradita. Así la voy a sacar. Como ven miren que ya está calientito el aceite. Ahora voy a echar de a dos. Porque son dos los que me caben aquí en mi ollita. Y así le vamos a seguir hasta terminar todas las que hayamos hecho. Y pues bien así queda nuestra receta de hoy. Que fueron donas azucaradas. Trenzadas o trenzas azucaradas. Es una receta muy fácil. Miren quedan bien bien esponjositas. Miren las abrimos. Están bien cociditas. Están bien suavecitas. Están muy ricas. Son muy adictivas. El pan así calientito está muy adictivo. Te comes uno otro y otro miren. Aquí está. Y pues bien así queda ya nuestra receta de hoy. Que fueron trenzas azucaradas. Espero que te haya gustado. Si te gustó regálame un like. Suscríbete. Comparte para que más personas nos conozcan. Y sigamos creciendo. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook estoy como Magda Verdugo. En Instagram como Magda.Verdugo. Miren yo sigo comiendo. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!